Beatriz nos contactó desde Tecámac, Estado de México, para denunciar el abuso que su padre de 78 años de edad fue víctima. La familia Hernández tenía la confianza de que el cuidado de don Gerardo estaría en manos de expertos, por lo que nunca imaginaron lo que realmente ocurría en el lugar. Todos los muchachos que nos cuidaban nos trataban mal y a veces nos daban de golpes en la cabeza. No siempre me lastimaban, pero sí era muy molesto. Yo tenía pendiente porque en agosto tuve un derrame cerebral. Desafortunadamente, fueron semanas difíciles en las que cada minuto, dice, temía por su vida. Estaba yo esperando ayer el golpe, porque me apretaran y entonces yo les tenía mucho miedo, porque como siempre me decían que me iban a romper la esa, pues para mí era un... Y una vez le dije al jefe, que se llama Marcos, le dije que ese cuate me quería matar, porque una vez vacilando o no, me enseñó una navaja que traía de esas chiquitas. Y me dijo que me iba a matar. Ahora, don Gerardo está seguro en casa con su familia, pero actos como estos no deben quedar impunes, por lo que hace un llamado. Pues le pido a las personas que están, que tienen a sus familiares en mi pequeño tesoro, ahí en San Cristóbal, Ecatepec, que si están ahí sus familiares y han notado maltrato o ellos les han hecho algún comentario, que por favor me apoyen y hagamos juntos la denuncia legalmente para que este centro no esté así. Brenda Cervantes, a quien corresponda. Gracias. Gracias. Gracias.